Música Para cantarle al amor, no se precisa experiencia Se forma unido entre dos, y lo demás va sin letra Y al empezar la milónca bien criolla y bien cortera Para cantarle al amor, yo, de esta manera Ella es triste como un tal, ella tiene gusto a ver Y es sencilla como el lazo que me adoba tu tristeza Ella es como el daño amado, pero no ven, criolla y bien Porque el día viene esa, con el día y el día Que mi lona, mi lona, la canción de la esperanza Que el amor hace canción Y bueno, un poquito de experiencia, no viene nada mal Para cantarle al amor, no hay que mirar las estrellas Que ese nombre de honor, no hay que mirar las estrellas Y al terminar la milónca bien criolla y bien cortera Para cantarle al amor, yo, de esta manera Ella es triste como un tal, ella tiene gusto a ver Ella es triste como un tal, ella tiene gusto a ver Y es sencilla como el daño que me adoba tu tristeza Ella es triste como un tal, ella tiene gusto a ver Ella es como el mande amargo, bien criolla y bien cortera Y a esa correa de mi guerra, que mi lona, mi lona, mi lona La canción de esperanza que enamora su canción Para cantarle al amor No habrá voz de esta manera No habrá voz de esta manera